Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alegría Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alegría Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alegría Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí Recuerdo siempre llevaré, un pueblo de tu mar Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, un pueblo de tu mar Lugar donde te conozcí Lugar donde te conozcí El primer mar Recuerdo siempre llevaré, un pueblo de tu mar Donde te entregué mi corazón Coraza, recuerdo siempre en el mar, puedo preguntar, lugar donde tengo oscuro. Recuerdo siempre en el mar, puedo dejar donde te entregué. Mi coraza, recuerdo siempre en el mar, puedo preguntar, lugar donde tengo oscuro. Hermoso río maldado, tú que sabes de este amor, sabes que te amo compasión, parque de la constitución, testigo de nuestro amor, sabes que te amo por siempre.